Desde temprana hora, los feligreses acudieron a diversos templos para la imposición de ceniza al iniciar la corezma. Desde las 7 horas, en Catedral, se comenzó la impartición de ceniza, con una misa oficiada por el arzobispo Ruy Rendón Leal. Cada dos horas se realizan celebraciones. La impartición de ceniza no es obligatoria para iniciar la corezma. El padre Luis Alonso Covácame invitó a los fieles a vivir esta preparación para la corezma de forma discreta, con ayuno, abstinencia, generosidad y oración. Y lo curioso es que no es obligación ponerse ceniza. En México hay cinco días de precepto, es decir, cinco días en las que uno tiene que asistir a misa, pero el miércoles de ceniza no está entre esos cinco. Entonces, por cuestión de horarios laborales, si alguien no se puede poner ceniza, puede quedarse completamente tranquilo. Además de la imposición de la ceniza, la cuaresma se puede vivir con el ayuno y la abstinencia en miércoles de ceniza y los viernes de la cuaresma, pero no solo dejar de comer algo que nos guste, sino hacerlo a conciencia. Con información de Tania Vásquez, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.